¡Gracias! ¡Gracias! La mejor manera que le puede tocar a uno, como integrante de la banda, es festejar su cumpleaños con un público hermoso, con un público que quiere la música de la banda Los Recordistas. En esta ocasión, le toca a Marcatón y Figueroa. A lo mejor mucha raza no sabe quién es, pero ustedes sopecieron pedos y locos con una canción que él compuso. Él compuso la canción Yando Bien Pedro, al igual de muchas canciones más que ustedes han escuchado a lo largo de la trayectoria de la banda Los Recordistas y de verdad estamos contentos de tenerlo. Tu familia te quiere un chingo, Marco, ¿eh? Allá andan tus cleves, tu vieja, y la maritoria también te quiere mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!